Puede ser que el premio sea un permiso de trabajo abierto para que se hagan un pañita con el patrón, me voy rapidito Puede ser que sea una cantimplora, la verdad no sé, no estoy muy atento a estas cosas pero sí soy el que ustedes tienen que poner sus esperanzas enfrente a mí todas sus esperanzas, anhelen, anhelen ganar, suéñenlo, díganlo que por ahí pasa Seguramente no va a pasar porque ustedes son muchos, entonces la probabilidad es muy poquita pero alguno de ustedes va a ganar Entonces, como confiamos completamente en Gilberto ¿Qué es eso? ¿Un billete? Ah, bien, eso lo repartimos, ¿no? Bien, entonces, primer boletito, ¿lo sacás vos? Dale, a ver Bien, si querés, léeme los últimos tres dígitos 527 527, ¿los del gobierno son un ojete? Ah, ahí está, bueno 527, ¿ninguno? Sí, ahí está, hey 527, si tu ticket termina con 527 ¿Y te acordás que los gobiernos son unos ojetes? No, 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 no